Es hora de que recuerdes que antes de nacer, elegiste venir a este mundo y todas las experiencias, personas y desafíos que tienes en tu vida son el resultado de tus acciones pasadas y presentes. Nada ha sucedido por casualidad, todo está presente en tu vida debido a las vibraciones que emiten tus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Tú mismo has atraído a estas personas y desafíos a tu vida, ya sea de manera consciente o inconsciente, a través de tu propio plan superior y las vibraciones del universo. La Tierra es un lugar para jugar distintos papeles que elegiste desempeñar antes de nacer. Algunos elegiste ser hijo de padres ricos o pobres, tener discapacidades o no, ser exitosos o fracasados, ayudar al colectivo humano o permanecer dormido espiritualmente. Además, algunos de ustedes están aquí para ayudar a despertar al colectivo humano y ser anclajes dimensionales superiores de luz, otros han elegido ser víctimas de eventos traumáticos o desempeñar el papel de alguien que vive en la oscuridad o alguien que organizó eventos aterradores. También hay quienes eligen permanecer espiritualmente dormidos y no tienen interés en crear barra manifestar una Tierra de quinta dimensión. Independientemente del momento en el que hayas elegido nacer en la Tierra, siempre tienes la libertad de elegir lo que quieres hacer, ser, tener y vivir en tu aventura física aquí. Siempre tienes el poder de tomar decisiones y cambiar el rumbo de tu vida. En pocas palabras, sólo aquellas almas que han elegido ascender espiritualmente en esta encarnación podrán permanecer en la Tierra a medida que el planeta se eleva en vibraciones y vuelve a su forma más brillante y superior. Las almas que han elegido no ascender espiritualmente en esta vida, eventualmente elegirán dejar el planeta. El libre albedrío de estas almas siempre es respetado y apoyado por todos en el cielo. Una vez de regreso en el cielo, estas almas pueden continuar sus aventuras físicas en planetas con frecuencias más bajas. Es hora de que todos regresen a la luz, al amor y a la casa de su cuerpo de luz dimensional superior, que es su origen y su destino final. ¡Gracias! ¡Gracias!